Sí, estamos. Hola. ¿Cuántas charlas lleváis hoy? Unas pocas, ¿no? ¿Os puedo pedir un favor? Yo me dedico, entre otras cosas, a la neurodidáctica y a entender cómo funciona el cerebro. Y con tantas horas ahí sentados, vuestro cerebro está a cero de dopamina y otros neurotransmisores. Así que os voy a pedir que os levantéis y, de paso, os vengáis más cerca. Si no os importa, prometo no preguntar a nadie. O sea, que no hay riesgo de que, porque estés atrás, no te sientas más segura. Entonces, ¿por qué no os venís para acá? Que cabemos. Hacéis un poco de ejercicio, que el ejercicio físico mejora el estado del cerebro. Y seguro que os ayuda, o me ayuda a mí, a tener unos cerebros un poco más escuchantes. Entonces, que estuvierais ahí sentados y callados. Y aparte no me siento tan solo. O sea que, bueno, gracias por venir. Me llamo Agustín. Llevo haciendo proyectos en Internet desde el año 87. Estudié en la Politécnica de Madrid Informática. Y alguno va a decir, no es verdad, Internet, la web no existía en el 87. Digo, vale, pero es que antes de la web había ya Internet. O sea que llevo muchos años metido en esto. Y básicamente en el año 96 me despidieron de donde estaba y me puse a emprender. Y entonces descubrí lo que me apasiona, que es sobre todo montar proyectos y hacer cosas. Bueno, en realidad a mí lo que me apasiona de verdad es la pasión, ¿no? Ver gente apasionada. No sé si lo habéis tenido oportunidad de vivir. Trabajar en un proyecto motivante de cuatro personas juntas con un mismo objetivo. Eso es una droga dura que es difícil de superar por otras actividades, ¿no? Entonces yo me dedico a esto de emprender un poco por pasión. Y no sé si habéis leído el libro de Ken Robinson, El Elemento, o lo habéis visto. ¿Cuántos habéis visto la charla de Ken Robinson sobre educación en TED? ¿Uno? Pues, ostras, se puede vivir sin leer El Quijote, sin ver la charla de Ken Robinson. ¿Sois todos estudiantes de aquí? ¿Todos estudiantes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y los profesores? ¿O gente que no tiene ahí, a medias? Bueno. Ken Robinson dice que todas las personas tenemos algo que se nos da bien, que suele coincidir con lo que nos apasiona. Y las personas tendemos a pensar que nos salen bien las cosas que nos gustan, cuando en realidad no es así. A las personas nos gustan las cosas que nos salen bien. ¿Vale? Cuando haces algo y te sale bien, ¿cómo te sientes? Te sientes genial, ¿no? Pues Ken Robinson, el libro, habla de qué es el elemento. El elemento es esa actividad, esa cosa que tú haces, que te sale bien y por lo tanto te gusta. Y por lo tanto, como te gusta, tu cerebro, que es un yonki de las endorfinas, como algo te gusta, lo repite. Y entonces, como lo repite, cada vez lo haces mejor y entras en el círculo virtuoso de hacer algo bien y hacerlo cada vez mejor. Y eso es lo que describe el libro del elemento. Pero yo me puse a emprender, entre otras cosas, porque no me gusta cómo son las cosas. Me gustaría... Creo que tenemos una sociedad que requiere un montón de cambios y que, entre otras cosas, una de las cosas que tenemos que cambiar es el sentido de la diversión. Pensamos que... Bueno, venimos de una cultura judio-cristiana y el trabajo era una maldición. De hecho, nos pusimos a trabajar, ¿no? La Biblia dice que nos pusimos a trabajar porque cometimos pecados y entonces nos pusieron a trabajar. Y se ha percibido siempre el trabajo como una maldición, cuando yo creo que en realidad el trabajo es una cosa apasionante. Yo tengo la suerte de que por las mañanas mi mujer me da un beso y me dice «Ala, ya te puedes ir a jugar». Y yo no trabajo, yo juego. Y entonces, para mí es muy difícil separar la barrera entre trabajo y diversión. No sabría qué decirte. ¿Esto que estoy haciendo yo aquí, esto es trabajo? No sé. ¿Sabes? En el fondo estoy aquí porque desde una fundación que presido, que se llama la Fundación Iniciador, intentamos ayudar a la gente a emprender y explicar las ventajas de emprender. Y también, pues, de alguna manera, muchas de estas charlas a mí me ayudan, que luego la gente me conoce y me pide ayuda en un proyecto. O sea que, ¿esto es trabajo o diversión? Estoy aquí porque me gusta el tema de emprender. Y yo creo que una de las razones fundamentales es que eso hay que tenerlo en cuenta, que eso tiene que cambiar, por lo menos desde mi punto de vista. Y además, soy fan de los emprendedores. Cuando alguien tiene un proyecto emprendedor, pues me gusta, ¿sabes? No siento, no me gusta el fútbol o los deportes en esa línea, pero cuando veo a alguien con un proyecto emprendedor, pues no puedo resistir la tentación de preguntar «¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no harías lo otro? ¿Y por cómo estás haciendo esto así? ¿Y cómo ha sido? ¿No?» Luego, aparte, como se ve claramente por las canas y la falta de pelo, pues soy mayor, tengo ya 51 años, y estar cerca de gente que tiene menos de 25, pues es una inyección de energía. No ha habido ninguna innovación radical en el mundo hecha por nadie mayor de 25 años. Einstein, la teoría de relatividad, tenía 23, Newton tenía no sé cuántos. Nadie más allá de los 25 ha venido con una innovación suficientemente radical, entre otras cosas porque el cerebro no te deja, ¿no? El cerebro, hemos ido aprendiendo las cosas que son un error y tú ves una cosa que no funciona. Cuando a mí me enseñaron Twitter en el 2005, creo era, o 2006, yo dije «¡Vaya gilipollez!» Y yo seré el experto, ¿eh? Yo soy un gurú de Internet, en aquella época yo era un gurú, y dices «Mira el gurú que no se ha enterado de nada, porque te cuesta trabajo ver las cosas, ¿no? Pero la gente joven sí que tiene esa capacidad y es una razón por la cual doy clase en algún sitio y es estar cerca de gente joven como vosotros, aunque aquí veo a algunos no tan jóvenes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que no me gusta del mundo? Pues lo primero que no me gusta del mundo es el sistema educativo, ¿vale? Creo que tenemos un sistema educativo... ¿Alguna vez pensado por qué ponemos a la gente, a los niños, por edades en el colegio, por clases? Pues hasta el siglo XVII, creo que era, o XVIII, los colegios no eran por clases, ¿vale? Bueno, había muy poca gente que tuviera la oportunidad de ir al colegio, ¿no? Pero los que iban a los colegios no iban por clases, estaban juntos de otra manera. Y las clases nacen en Prusia, porque los prusianos eran conocidos por promover la flexibilidad y el individualismo, ¿sabes? Que es todo lo contrario, ponemos a la gente por clases porque los queremos hacer todos iguales y uniformes, ¿vale? Y de hecho tenemos una cultura que promueve que la gente sea toda igual y uniforme. Yo no sé cuántos pensáis que tener gente igual y uniforme nos va a valer para el futuro, pero yo creo, desde luego, que no, ¿no? Tenemos una educación hecha para la época de la revolución industrial, ¿vale? Donde lo que queríamos formar más que personas en sí era más máquinas, gente con capacidades y muy centrada en el tema de los conocimientos, ¿no? Entonces es una educación pensada para otra época. ¿Sabéis, por ejemplo, que todas las profesiones que estamos formando ahora, dentro de 10 años, el 40 o el 50% de la gente no se dedicará a eso? A ninguna de las profesiones que estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Testing de videojuegos es una profesión que no existía hace 10 años. Cuando yo estudié informática no existían apenas ni los videojuegos, ¿sabes? Con lo cual había muy pocas cosas que hacer, ¿no? Entonces tenemos un sistema educativo que está diseñado para el pasado, ¿vale? Estamos todavía, supongo que en esta universidad la conozco poco, pero estaréis sufriendo el efecto de la implantación de Bolonia y todas esas cosas, ¿no? Bolonia, que se lleva hablando de Bolonia. ¿De cuándo es Bolonia? ¿De hace 10 años o 15? O sea, que estamos poniendo en marcha ahora, ¿no? ¿2000, qué? ¿2002, no? Pues estamos en 2016 y estamos implantando una cosa pensada en el 2002. Yo no tengo esa capacidad. Soy incapaz de prever lo que va a pasar dentro de 6 meses como para prever lo que va a pasar dentro de 15. Entonces estamos montando un sistema educativo que está diseñado para el pasado, ¿no? Pero no solo eso también, sino que tampoco me gustan los valores en general que rodean a nuestra sociedad. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la gente, no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, un objetivo sustancial de mucha gente es comprarse una casa y practicar un deporte de riesgo, que es el hipotecín. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, no puedo emprender, pero tiene una casa y tiene una hipoteca. ¿Por qué es más importante tener una casa que tener una empresa? Probablemente viene de que en los años 50, 60 y 70 invertir en el sector inmobiliario era una buena decisión. No sé, yo tengo una hermana que se metió en un piso, compró un piso con su pareja, la pareja se deshizo y se tuvieron que vender el piso y palmaron un montón de pasta, ¿no? Entonces tendremos a pensar que tener una casa es una cosa que te da una cierta seguridad y yo me pregunto si eso es así, ¿no? Y no solo eso, sino que además tenemos un sistema educativo en el cual, por ejemplo, en España, en un estudio de BBVA, se habla de que el 90% de los estudiantes universitarios españoles querían ser o funcionarios o empleados de una gran empresa. ¿Vale? O sea, que estamos preparando a la gente para trabajar en las grandes empresas cuando sabemos que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de un 40 o un 50% de la población ya son autónomos o profesionales independientes. Yo no sé cuántos de vosotros pensáis que vais a tener un trabajo toda la vida, pero yo creo que muy pocos. Es más, probablemente vosotros cambiéis de profesión varias veces en el desarrollo de vuestra vida. Mi abuelo empezó a trabajar en la Unión y el Fénix, una compañía de seguros, y se jubiló allí. Mi padre debió trabajar en seis o siete empresas. Yo he perdido la cuenta de las que llevo, ¿vale? Entre las que he montado yo y los que he trabajado para otro. Y mis hijos no van a tener un trabajo fijo. Como dice muy bien mi socio, vamos a una sociedad en la que no hay empleo. ¿Vale? Un empleo de 9 to 5, trabajo de 9 a 5, con un sueldo, jubilación a los 65 años, coche de empresa... De eso va a haber poquísimo. Lo que hay es un huevo de trabajo. ¿Vale? Que no es lo mismo que empleo. Entonces, cuando... Yo pregunto siempre cuando alguien está estudiando por qué estás estudiando, ¿no? Y te dice, pues para tener un empleo. Digo, pues prepárate porque estás estudiando por la razón equivocada. Porque la probabilidad de tener un empleo va a ser muy baja, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante, ¿no? Y el otro tema muy importante que tampoco me gusta de los valores es que tenemos una visión del empresariado, ¿vale? Esta. Empresario, cabrón, explotador, que oprime a las masas y al proletariado en busca únicamente de su propio beneficio. Y esa es un poco la imagen que tenemos socialmente. Yo me acuerdo en una conversación con mi hermana hablando del tema de empresarios y tal decía, es que los empresarios son todos unos chorizos, ¿no? Y yo le decía, oye, que soy tu hermano y soy empresario y me decía, ¿alguna habrás hecho, no? Era como diciendo, ¿sabes? Le podía más el arquetipo de empresario que el arquetipo de hermano mayor majo y no, y que nos queremos mucho. O sea, que encima nos llevamos bien. Ni siquiera es que me lleve mal con mi hermana, ¿no? Pero tenemos un modelo empresarial así, ¿vale? En los medios de comunicación el empresario es esto. Ahora parece que está cambiando un poco porque con la crisis económica desgraciadamente pues ha subido el paro, ¿no? 6 millones de parados, parece que ahora está empezando a bajar oficialmente el paro. Muy probablemente esas cifras no correspondan con gente que tiene un trabajo estable sino que tienen pues trabajos de tiempo parcial o de pocas horas o algo así que reducen la estadística de paro pero en realidad no es el modelo de ya no estoy en el paro es decir, tengo un trabajo con una carrera profesional que me va a durar un montón de años. Es probablemente otra cosa, ¿no? Entonces, ahora lo que ha pasado es que se ha puesto de moda y ahora los políticos en vez de besar niños besan emprendedores. Tú ahora dices que eres emprendedor y todos los políticos se quieren hacer una foto contigo, ¿sabes? Y te persiguen y te llevan y, ¿no? Ayer estuvo, antes de ayer Pedro Sánchez reunido con la Asociación Española de Startups y Mariano Rajoy estará con la Asociación de Inversores de no sé qué y va el rey a la inauguración del Spain ¿cómo se llama? Summer no sé qué donde van todas las startups y van allí porque es que ahora resulta que todos los problemas del mundo los vamos a resolver los emprendedores, ¿no? Entonces ¿este es el de antes? ¿Sí? Bueno hay que vivir con riesgo ¿vale? Entonces ¿cuál es, en mi opinión el problema de esto? El problema de esto es que el planteamiento empresarial que tenemos es que el modelo de emprendedor que queremos es este ¿vale? Queremos ser Steve Jobs porque mola empiezas en un garaje, ¿no? y ese es el modelo de emprendedor que promovemos Entonces ¿qué hay que hacer? No sé ¿cuántos habéis ido a algún curso de emprender o sabéis lo que es el Business Model Canvas? Seguro que os han contado el Business Model Canvas ¿no? A que os lo han contado ¿eh? Business Model Canvas pues eso no es más que una metodología para hacer un análisis del negocio que quieres construir ¿no? Donde tienes que tienes una pauta para pensar de una determinada manera Entonces ahora si tú quieres ser emprendedor pues tienes que tener una idea y hacer lo que se llama el Business Model Canvas ¿no? como la metodología básica para construir una empresa ¿no? Hay que hacer un plan de negocio ¿vale? Si alguno está pensando en preparar un plan de negocio porque va a buscar inversores en la web de Sequoia Capital que es un fondo americano está la mejor guía de cómo construir un plan de negocio y hay que rellenar el objetivo ¿cuál es el problema que resuelves? ¿cuál es tu solución? ¿por qué ahora? ¿cuál es el tamaño de mercado? En fin un montón de cosas sobre cómo se monta una empresa obviamente mucha gente busca financiación pública ahora hay un montón o bastantes ayudas públicas para la creación de empresas Enisa ha financiado el año pasado me parece que es cerca de 1800 proyectos distintos ¿no? donde dos chavales que surgen de la universidad con una idea más o menos con un cierto cara y ojos pues es fácil que consigan 30, 40, 50 mil euros para arrancar el proyecto ¿no? entonces luego después de la financiación pública hay que ir a ver a los inversores y hay que preparar el elevator pitch ¿sabéis lo que es el elevator pitch? el elevator pitch es que en teoría te encuentras al tío más importante del mundo para tu empresa en un ascensor y tienes 15 segundos para contarle de qué va tu empresa ¿no? entonces hay que preparar el elevator pitch yo nunca me he encontrado en un ascensor con nadie importante pero debe ser que eso debe pasarle a otra gente ¿no? a mí las más de 10 o 15 empresas que he hecho nunca me ha pasado ¿no? pero bueno preparas el elevator pitch y te buscas el famoso Friendful Sun Family que es amigos locos ¿no? yo en español lo llamo parientes putas y primos ¿sabes? que es a los que les sacas el dinero ¿vale? entonces el Friendful Sun Family donde consigues pasta para financiar tu proyecto y consigues ahí la primera pasta ¿no? para poner en marcha tu famosa startup que es el próximo Facebook ¿no? luego hay otra figura en el mercado muy relevante que es la figura del Angel Investor ¿vale? que no tienen nada de Angel son investors ¿vale? son gente con dinero que invierte y son cuando digo que no tienen nada de Angel no quiere decir que sean malas personas tengo amigos que son Angel Investors que son gente excepcional y gente estupenda pero su trabajo no es son ángeles que vienen a ayudarte son inversores con una estrategia de financiación donde invierten tu dinero en tu proyecto con la esperanza de que invierten en 20 proyectos 18 se mueren uno recupera la inversión y en el otro multiplica su inversión por 30 y eso al final a él le salen los números de todo ese proceso de inversión ¿no? si has tenido suerte y has tenido un Angel Investor el siguiente paso es lo que se llaman los Family Office y un Family Office que suena súper glamuroso esto no es gente muy rica que tiene mucha pasta ¿vale? que dedica un 90% de su fortuna la tiene en Suiza o en bonos del Tesoro Americano o en cosas súper estables luego tiene un 8% invertido en bolsa valores de inversión y cosas así y luego tienen el 0,01% de su patrimonio 20, 30, 40 millones de euros ¿vale? que invierten en startups y de esto pues hay también otras cuantas ¿no? esta gente invierte a veces pues del orden de 1 o 2 millones de euros en los proyectos ¿no? si has pasado esa fase y tu empresa va aumentando de valor y puedes conseguir más financiación pues ya vienen ya los fondos de capital riesgo que son los que molan ¿no? los famosos fondos de capital riesgo donde ya las inversiones pues son del rango de los 4, 10, 20, 30 millones de euros en el proyecto para hacer tu desarrollo internacional generalmente esta gente invierte una vez que tu empresa ya pues está facturando y ha demostrado que crece y que consigue nuevos clientes pues vienen los fondos de capital riesgo ¿vale? que es verdad que son de capital es mentira que sean de riesgo ¿vale? son gente muy conservadora en general en esas inversiones y lo que tienen son equipos de inversores que analizan las proyecciones financieras del negocio toda esta gente los que hemos visto hasta ahora saben muy poco de tecnología hay inversores que no distinguen una base de datos de un programador ¿sabes? para ellos son palabras técnicas obstrusas y ya pedirles que distingan entre una base de datos y el backend y en fin es como todo mucho más complicado ¿no? y luego ya si ya te ha ido todo que te mueres ¿no? pues llega el Nirvana que es la salida a bolsa y te conviertes en Mark Zuckerberg o similar y ¿sabes? y te haces mega millonario ¿no? yo digo a todo el mundo que generalmente te sueles llamar Zacarías no Zuckerberg eres un poco más de pueblo hay que ser un poco más con el pie a tierra porque a esto llega del orden de uno de cada diez millones de empresas ¿vale? estadísticamente uno de cada diez millones ¿no? entonces yo ¿cuántos de aquí sabéis matemáticas? ¿sí? ¿sabéis probabilidad? porque a veces ¿vale? y ahora os doy a elegir dos alternativas ¿vale? alternativa A es coges todo tu dinero seis o ocho o diez años de curro de siete días a la semana catorce horas diarias de curro ¿vale? y tienes la probabilidad de multiplicar por un millón ¿no? tu inversión inicial ¿no? pusiste diez mil euros pues puedes recuperar diez mil millones ¿no? viene a ser más o menos el número este es un escenario de inversión ¿vale? el otro escenario de inversión es coges tu dinero lo inviertes no haces nada esperas ¿vale? y tienes una probabilidad de uno por cien mil de multiplicar tu inversión por diez mil ¿vale? matemáticas ¿cuál es mejor opción? ¿la primera o la segunda? ¿no? la de Facebook que es la de invierto curro diez años como un cabrón y tengo una probabilidad entre diez millones o la de no hago nada y tengo una probabilidad de uno entre cien mil a ver ¿cuál mola más? no la segunda ¿no? ¿no? ¿sabéis cuál es la segunda? la segunda es esta ¿vale? esta es la segunda ¿vale? esto es la lotería compras un billete de lotería ¿vale? y multiplicas por diez mil tu inversión en España en el caso de la lotería de navidad ¿no? claro ¿cuál es el problema? el problema es que aunque venga de negro hoy que es casualidad no soy Steve Jobs y me jode un huevo ¿vale? ya me gustaría a mí ser Steve Jobs pues no soy tan listo soy un tipo normal ¿sabes? pues del montón tipo como cualquiera de vosotros bueno igual aquí hay un Steve Jobs pero claro es que Steve Jobs hay uno de cada seis mil millones de habitantes del planeta entonces la probabilidad de que seáis Steve Jobs es reducida ¿vale? entonces el problema es este ¿no? el problema es que no somos Steve Jobs no sois Steve Jobs y probablemente si os planteáis emprender pensando en ser Steve Jobs lo estáis haciendo por la razón equivocada ¿vale? y entre otras cosas porque hay mucha gente que se queda en el camino ¿vale? llegar a donde ha llegado este hombre se ha quedado muchísima gente por el camino se pasa mal en muchas ocasiones y probablemente ser Steve Jobs no sea la razón adecuada para emprender y además tiene otro impacto y es primero que el dinero de los fondos que se invierte en este tipo de proyectos es un dinero que es estadísticamente idiota ¿vale? cuando un inversor invierte en una empresa multiplica por tres la probabilidad de fracaso de la empresa ¿vale? y no es porque el inversor sea malo es porque el inversor invierte para ir más deprisa y cuando en una empresa vas más deprisa la probabilidad de equivocarte es mayor por eso aumenta la probabilidad de equivocarse y por eso cuando una empresa recibe inversión es más fácil que acabe cayendo ¿vale? que no digo que esté mal que hay veces que es lo que hay que hacer pero digo que no siempre tiene que ser la solución y además no solo eso esto es la tasa de retorno de los fondos de capital riesgo ¿vale? comparado con la raya roja que es la tasa de retorno donde dice bursátil cualquiera entonces ¿qué es lo que pasa? que sí que es verdad que hay algunos fondos que ganan mucho más dinero pero la mayoría de los fondos que invierten en capital riesgo palman ¿vale? nosotros organizamos un evento que se llama Smart Money donde juntamos emprendedores e inversores nos juntamos casi 500 personas allí 200 inversores de los 200 inversores van a palmar su pasta 198 ¿vale? entonces desde el punto de vista de emprendedor ser conscientes que cuando buscáis dinero de un inversor externo hay una alta probabilidad de que el proyecto vaya a peor ¿vale? eso no quiere decir que no haya que hacerlo quiero decir simplemente que hay que ponerlo en el orden de probabilidad adecuado y además no solo eso sino que este sistema de distribución de capital ¿no? de yo lo pierdo y lo pongo aquí y tal produce una distribución de la riqueza injusta por lo menos desde mi punto de vista si habéis seguido el índice Gini que mide la desigualdad social este modelo de empresas y de generación de riqueza nos lleva a una distribución de la riqueza desigual donde sabéis ahora que ¿sabes? me parece que es como el 90% el 80 o el 90% de la riqueza mundial ¿vale? cabe en un jumbo si metes a los 300 tíos más ricos del mundo pues tienen ese rango de desigualdad de la riqueza ¿no? y además no solo eso sino que cuando empecéis a mirar estadísticas sobre esto los datos que vais a encontrar son mucho peores de lo que pensáis ¿vale? o sea si pensáis que la distribución de la riqueza no es equitativa cuando miráis los datos de verdad vais a ver que es muchísimo peor de lo que pensabais ¿no? y que los más ricos son muchísimo más ricos de lo que uno se piensa entonces a mí ese modelo de distribución de riqueza no me gusta ¿no? entonces ¿qué hacemos? ¿vale? nos damos de cabezazos contra la pared protestamos y hacemos una manifestación o tal pues yo creo que no yo recuerdo una manifestación cuando cerraban una fábrica en Cádiz ¿no? no sé si era en Cádiz o en Ferrol de barcos ¿no? entonces había una manifestación que llevaban una pancarta que decía queremos pedidos y dije coño esa manifestación voy a ir yo también yo también quiero pedidos para mi empresa yo creo que hay un modelo diferente de emprendedor ¿vale? y que hay un modelo de emprendedor que es capaz de darle la vuelta a lo que os he contado del modelo cultural a lo que es los valores y darle la vuelta a la distribución de la riqueza y generar una distribución de la riqueza más equitativa este es un hombre que tiene una cadena de perritos calientes en Canarias se llama Salinetas Hot Dog tenía una tienda de perritos calientes normal que heredó y un día se decidió innovar hizo algo sofisticado que es en vez de hacer perritos calientes de tomate y mostaza dijo pues vamos a poner alguna salsa más que algún otro ingrediente ¿vale? acertó con un hueco de mercado montó su empresa y tiene pues ahora no lo sé tendrá 10 o 12 empleados ha abierto una segunda franquicia es un modelo de emprendimiento donde le está generando riqueza está generando puestos de trabajo y encima pues puede que hasta esté ganando un montón de pasta ¿vale? y a mí ese es un modelo de emprendedor que me parece que tiene sentido ¿no? y o ¿sabes? Abigail lo conocí en Kenia este ha montado una lavandería porque no tenía curro ¿vale? en medio de Nisiolo donde él vive no tenía trabajo y montó una lavandería y esto es un emprendedor y a mí me parece que este modelo de emprendedor sí que produce el cambio social que yo creo que necesitamos y además es gente que lo hace por pasión no lo hace solamente por por dinero ¿no? o no sé si conocéis a Félix Martínez que se llama asimismo Jamónity Manager ¿vale? este tiene un bar donde vende el mejor jamón de España en Zaragoza eso dice él ¿no? la verdad es que el jamón está bueno pero este tío también ha montado un bar tiene dos o tres empleados y entonces se lo ha currado en las redes sociales y va es donde se reúne por ejemplo el foro de desarrolladores de Ruby de Zaragoza se reúnen allí se ha buscado un cierto ecosistema y una oportunidad para montar una empresa que yo creo que merece la pena ¿no? o Lidia que es una emprendedora con la que yo colaboro en Kenia y que con muy poca ayuda ha puesto en marcha un colegio ¿vale? que empezamos construyendo las letrinas y con 15 niños y que hoy es un proyecto en el que hay cerca de 300 niños se llama Madrid Junior School ¿vale? y es una empresa esta mujer gana dinero con el colegio y pelea por sus hijos y está intentando innovar y bueno intentando mejorar la educación entonces está mejorando la educación ganando dinero y montando una empresa ¿no? entonces ¿por qué este modelo de emprendedor no tiene no tiene auge ¿no? ¿por qué no mola? hombre claro mola mucho más ser Steve Jobs que ser Agustín Cuenca sin duda si dices a tu madre mamá voy a ser Agustín Cuenca te va a decir ¿qué dices? deja de beber si dices que quieres ser Steve Jobs igual lo entiende un poco mejor ¿no? pero yo creo que también es un problema del miedo a la incertidumbre ¿vale? lo que nos frena a la hora de emprender es la incertidumbre funcionará no funcionará daré con la tecnología adecuado escalará no escalará molará no molará no lo sé es la incertidumbre lo que nos frena ¿vale? sobre todo porque uy no se lee es mucho más importante lo que no sabes que lo que sabes ¿vale? no sé si habéis leído Anasim Talep en el libro de los cisnes donde habla de cisne negro y el concepto de antifrágil son libros que os recomiendo que leáis pero nadie bajaría por esa escalera a todo correr ¿vale? nadie es mucho más importante lo que no sé es decir lo que hay detrás de las nubes que lo que hay antes ¿vale? y afordamos el futuro intentando adivinar lo que hay detrás de hecho cuando analizamos un proyecto de inversión lo que pensamos es ¿cuál es la inversión que tengo que hacer y cuál es la rentabilidad que espero? y la inversión que tienes que hacer puede que la sepas lo que no sabes es la rentabilidad hace 20 años era razonablemente fácil hacer previsiones de ventas ¿vale? y las empresas hacían planes estratégicos hace 5 años ¿no? incluso hubo todo un movimiento revolucionario el movimiento comunista en Rusia donde hacían planes quinquenales de economía ¿no? voy a hacer un plan semestral es una locura yo no sé lo que voy a estar vendiendo dentro de 8 meses entonces no puedo abordar el futuro intentando anticiparlo de hecho la única manera de anticipar el futuro es intentar construirlo y sobre todo y a mí me gustaría que los que ¿cuántos estáis pensando en montar una empresa? ¿tres? bueno a ver si luego cuando acabe decimos 5 que sería yo si cuando acabemos decimos 5 molaría hay que cambiar la forma de pensar cuando vas a invertir en una empresa ¿vale? si tú piensas en una empresa en términos de ¿cuál es mi inversión? y ¿cuál es el retorno que espero? como el retorno que espero no lo sé el nivel de incertidumbre es muy alto la ecuación no sale ¿vale? ahora si tú cambias la manera de pensar y dices ¿qué es lo peor que me puede pasar si monto una empresa? ¿no? tú estás pensando en montar una empresa ¿no? ¿cuántos años tienes? bueno 20 ¿no? ¿vives con tus padres? supongo ¿no? o sea que tú ahora te vas a lanzar a montar una empresa ¿no? y vas a estar un año y medio hasta que veamos si aquello mola o no mola ¿no? ¿sí? ¿no? ¿qué es lo peor que te puede pasar si en año y medio la empresa no funciona? pero mucha o sea ¿vas a poner mucho dinero? no ¿no? que has pasado un año y medio donde no has ganado pasta yo te puedo no conozco a tu familia pero te puedo asegurar que si tu padre te ve currando 16 horas diarias motiva con un proyecto no te va a decir ni Zaragoza ¿vale? si te ve 16 horas jugando a la Play igual es otro rollo pero si te ve 16 horas ¿sabes? involucrar un proyecto no te va a decir nada vas a prender un huevo ¿vale? y vas a estar muchísimo mejor preparado para emprender la próxima vez o para empezar otro proyecto ¿tu empleabilidad habrá subido? si tu me vienes a decir a mi Agustín estoy buscando curro he intentado hacer este proyecto y me ha salido mal por esto por esto y por esto y he aprendido esto, esto y esto de repente has pasado de ser un tío sin experiencia un tío con un año y medio de experiencia emprendiendo que ha ganado en el mercado un huevo ¿vale? entonces lo que hay que hacer a la hora de plantearse emprender no es pensar en lo que voy a ganar que eso es incierto y además improbable ¿vale? en el 80-90% de las empresas mueren el primer año de su creación lo que tienes que hacer es emprender pensando ¿qué es lo peor que te puede pasar si emprende un proyecto empresarial? hombre si tienes 45 años ¿sabes? si dos niños y una hipoteca y tienes que cuidar de tus padres pues chico igual a lo mejor emprender no es el mejor camino ¿vale? porque la tasa de riesgo es alta pero si puedes aceptar el caso peor a mi en el año después de haber montado una empresa grande y haberla quebrado y haber tenido que despedir a 400 amigos y haberlo pasado muy mal y haberme arruinado y empezar otra vez intenté durante una época de mi vida trabajar para otro os aviso si emprendéis trabajar para otro luego pasa a ser ¿sabes? Tom O'Reilly dice que hay tres estados del ser humano vivo, muerto y empleado ¿vale? entonces una vez que has probado la parte de la vida lo del empleado se te hace muy cuesta arriba y entonces me despidieron por tocar las pelotas por decir lo que pienso ¿sabes? que al final fue lo que pasó y entonces yo fui a casa y le dije a mi mujer me han despedido no tengo trabajo pero le dije voy a montar una empresa me dijo ¿o de qué? digo pues no lo sé pero voy a montar una empresa ya te lo diré dentro de unas semanas dije mira el caso peor es tenemos que vender la casa cambiar a los niños de colegio nos vamos a otro barrio chico malo será que no encuentre un trabajo de administrador de sistemas que era lo que yo era cuando era joven ¿vale? malo será que no encuentre un curro donde pueda ganar 25 o 30 mil euros al año aceptamos el caso peor me das 18 meses para probar a montar una empresa bueno pues esto fue hace 10 años y ahora ASP GEMS tiene casi 50 empleados tengo un par de proyectos más de educación y bueno las cosas han cambiado pero la decisión no fue voy a invertir en este proyecto para hacer esto la decisión fue aceptamos que si va todo mal podemos seguir adelante entonces yo os invito a que reflexionéis sobre eso a la hora de plantearos un proyecto empresarial no penséis en lo que vais a ganar que no es lo importante sino si sois capaces de aceptar que va todo mal y cuando aceptas que va todo mal de repente empiezas a ver las cosas de una manera radicalmente distinta y entonces resulta que el emprender es contraintuitivo estoy dando cuenta que esta slide está mal aquí esta es la que quería poner ¿no? es contraintuitivo ¿cuántos esquiáis? ¿alguna de aquí esquía? ¿tú también ves? emprendedor, esquiador ayer me he enterado que hay un gen del emprendimiento que están identificando un patrón de un gen ¿vale? yo digo siempre que una de las razones por las cuales en España hay pocos emprendedores es porque los emprendedores genéticos que había en la península ibérica se fueron en el siglo XVI ¿sabes? se fueron todos a América entonces no nos hemos quedado más que los más conservadores ¿no? pero emprender es contraintuitivo ¿vale? en el esquí cuando uno va a esquiar ¿vale? y se pone las cosas muy pendiente ¿qué es lo que hace el ser humano cuando hay una pendiente muy empinada? tú te ves en la pendiente ¿qué haces? te echas para atrás ¿verdad? ¿vale? pues si haces eso esquiando te caes lo primero que te enseño un buen profesor de esquí es que si está muy pendiente te tienes que echar más para adelante porque cuando tú te echas para adelante cambia la geometría de los esquís se clavan más los cantos y entonces estás más seguro ¿vale? es absolutamente contraintuitivo pues emprender es igual cuanto menos piensas en el éxito cuanto menos piensas en el dinero cuanto más piensas en lo que te apasiona cuanto más tranquilo estás para poder hacer aquellas cosas que te salen un poco del corazón más fácil es que emprendas ¿no? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? perdonad porque esto ha estado desordenado ¿no? lo primero buscar un cliente ¿vale? que en las empresas se nos olvida que quien manda es el cliente ¿vale? entonces buscar un cliente identificar un cliente segundo hoy en tecnología ¿vale? no hace falta inversión joder si hay bonos gratis para tener servidores en Amazon software libre para de y para tomar los que tenéis si sabéis de tecnología es decir montar una empresa y un proyecto empresarial cuesta cero cero cuesta horas de curro esto sí pero no hace falta inversión lo único que tenéis que encontrar es un cliente que tenga un problema ups y resolverle el problema al cliente ¿no? entonces buscar un cliente que es la parte más complicada de cualquier proyecto ¿vale? no busquéis financiación no buscar un cliente ¿vale? segundo hay que recuperar el orgullo del vendedor cuando yo era técnico me enteré de un amigo que se había hecho comercial y decíamos ¿te has enterado de fulano? se ha hecho comercial chaval qué desastre de técnico se dedica a vender ¿no? a tu madre le dices que eres ingeniero y molas pero si tú a tu madre le dices que eres dice yo vendedor dice hijo mío no tenías otra cosa mejor que hacer porque tenemos una malísima imagen de los vendedores y vender es sustancial es lo más importante de un proyecto ¿no? a mí no me gustaría que os quedáis con el mensaje equivocado ¿vale? yo no digo que el dinero no sea importante ¿vale? el dinero el dinero está bien ¿no? pero tener en cuenta que hay muchos momentos súper duros a mí me preguntan si practico deporte de riesgo y yo digo sí tengo practico lipotecine 46 empleados 46 nóminas y 3 hijos ¿vale? o sea si alguien quiere saber lo que es adrenalina probar a tener 46 empleados y el día 27 de fin de mes no tener el dinero para pagar las nóminas a ver cómo te enfrentas a decirle a la gente que no puedes pagar las nóminas o cómo te las buscas para acabar pagándolas ¿vale? entonces eso es de verdad adrenalina y se pasa mal hay momentos donde uno lo pasa mal no os quedéis con la copla de que no me gusta la pasta y que estoy a favor de digamos no soy comunista ¿vale? no creo que el dinero es una parte muy sustancial y mola tener mucha pasta mola y está muy bien porque con dinero se hacen cosas que están estupendas pero en mi opinión no debe ser la motivación fundamental el dinero es una consecuencia no una motivación yo creo que lo importante para emprender es la pasión de poder hacer las cosas ¿no? a mí me gustaría acabar con dos cosas uno que no me hagáis mucho caso ¿vale? esto es solo teoría y la teoría en teoría las cosas son iguales en la teoría y en la práctica en la práctica no cada uno de vosotros tendrá una motivación diferente ¿no? si estáis pensando en emprender por favor leer el libro negro del emprendedor de Fernando Trias es una colección de las cagadas habituales que hacemos todos la primera vez que emprendemos entonces no no empecéis desde cero ¿vale? y y os diría que Henry Ford decía que tanto si crees que tienes razón como si crees que no la tienes en ambos casos tienes razón ¿vale? tanto si crees que tu proyecto va a tener éxito como si crees que tu proyecto no lo va a tener en ambos casos tienes razón así que si estáis pensando en emprender miraros al espejo a los ojos al fondo del alma no al maquillaje sino al fondo del alma si estáis convencidos de que el proyecto tiene éxito es que lo va a tener y si no estáis convencidos de que tiene éxito poneros a trabajar para hasta que estéis convencidos de que el proyecto tiene éxito porque lo único que importa es vuestra capacidad de creer en que podéis cambiar las cosas ¿vale? así que yo espero contar con vosotros porque necesitamos gente que ame lo que hace y que arranquéis vuestro proyecto empresarial gracias ¿sí? bueno ¿cuántos vais a emprender después de la charla? ¿alguno nuevo? va joder que fracaso de motivación a pesar del ejercicio y la del cerebro y todo dime ¿sí? segundo experiencia ¿qué es más importante a la hora de emprender un proyecto? ¿tener una buena idea o el marketing? o sea ¿cómo la vendas? yo creo que es más importante el equipo y la pasión tanto la idea como el marketing no son relevantes a la hora de arrancar un proyecto una mala idea con buen marketing puede triunfar una buena idea con mal marketing puede fracasar no hay reglas de esto no hay reglas esto es como si yo te dijera ¿sabes? alguien te dice pues hicimos una estrategia de freemium que es la estrategia que hay que hacer ¿no? pasa mucho en el mundillo emprendedor ¿no? de repente sale Dropbox con la estrategia freemium y ahora ya todo el mundo tiene que ser freemium ¿no? entonces el análisis es demasiado complicado emprender es un sistema hipercomplejo donde no somos capaces de entender cuáles son las razones podemos identificar patrones incorrectos ¿no? si tú montas una empresa y lo primero que haces es pagar sueldos de 300.000 euros a cada programador pues las probabilidades de que te la pegues son muy altas ¿vale? entonces no penséis tanto en la idea o la idea es lo de menos yo soy asesor de una empresa que se llama Ideas for All ¿queréis ideas? allí hay 50.000 ideas publicadas la idea ¿sabes? no es la clave del proyecto el marketing es relevante pero depende porque si tu idea resulta que has descubierto la cura de la diabetes ¿a mí qué más me da el marketing? si me lo van a quitar de las manos ¿no? me lo quitan de las manos ¿dónde está el problema? entonces yo me centraría más en la razón para emprender creo que es la razón fundamental ¿y la otra? ¿y la otra pregunta? yo no descarto emprender no es mi ahora mismo no es mi principal prioridad y luego yo estudio economía entonces dentro del mundo en el que tú te mueves en el que has trabajado ¿qué tipo de profesiones hay para ver el perfil de un estudiante de economía? desarrollo de negocio marketing online ¿vale? todos los temas de marketing comunicación los temas financieros tienen que ser en empresas muy complejas para que tenga sentido tener un financiero ¿no? yo incorporé en ASPGEMS que somos 50 incorporé un economista cuando éramos ya 30 personas hasta entonces las nóminas y los presupuestos los hacía yo y ¿sabes? entonces yo creo que sobre todo pensaría en desarrollo de negocio organización ese tipo de cosas muchas gracias a ver lo de la idea me ha dejado un poco descolocado yo tenía entendido que a la hora de montar cualquier cosa eran tres fases tener la idea ejecutar la idea y vender la idea entonces ¿qué es lo de la idea? es tener la idea empezar a trabajar en la idea y darte cuenta que no tiene ningún sentido la idea y entonces cambiar la idea y la cambias para otro lado y entonces vas a otro amigo y de repente no sé qué y luego vas al mataideas que se llama Google ¿tú te crees que has tenido una idea buena? yo me juego contigo unas cañas a que en 10 minutos encontramos 20 tíos como tú que han tenido una idea igual o muy parecida igual o muy parecida entonces no puedes centrar el éxito de tu proyecto en la idea por ejemplo una de las empresas que yo he montado hace poco se llama Newco que ahora es una empresa de transformación educativa de colegios y empezó como una empresa de producción de contenidos neurodidácticos empezamos a trabajar y a los 6 meses nos dimos cuenta que allí no había modelo de negocio hemos cambiado la idea lo que no ha cambiado es el objetivo de la empresa queremos transformar la educación pero ¿cómo? la idea del producto lo que importa es la pasión del equipo que está dentro por cambiar las cosas por aprender por cambiar ¿sabes? entonces o sea la idea es como el principio por ejemplo el mayor distribuidor de material de oficina en Argentina que nunca me acuerdo el nombre Clickmix o algo así se llama eran dos chavales que estaban sentados en un bar hablando de emprender tenemos que emprender pero no se me ocurre una idea pero no sé qué y le dijo y dijo una de otra y dice mira vamos a hacer una cosa el primer camión que pase montamos el negocio de eso y el primer camión que pasó era un negocio de material de oficina y se pusieron a trabajar lo más difícil de un proyecto empresarial es dar el primer paso la gente se queda atascada en el primer paso ¿cuál? ¿no? empezar el primer paso es empezar ¿no? esto lo dicen había cinco ranas en un estanque y cuatro pensaron en saltar ¿cuántas ranas quedan? ¿cuántas quedan? ¿quedan cinco? pensaron en saltar estoy pensando en emprender no pienses emprende empieza ponte a trabajar yo recuerdo cuando me despidieron llegué a mi casa estaba mi mujer con unas amigas comiendo le dije hola me han despedido me subo a montar una empresa entonces me subí me puse a trabajar ¿en qué? da igual ponte a trabajar ponte a hacer el plan de negocio ponte ¿sabes? ponte a leer ese libro y ese libro te va a dar cuatro ideas y empieza a trabajar y ¿quieres hacer desarrollar un nuevo sistema operativo? ponte a programar ponte a hacer lo que sea deja de pensar ¿vale? yo pongo siempre el mismo ejemplo la primera vez que vayas con tu pareja a la cama chico o chica da igual o varios hacéis un plan de proyecto ¿vale? dice oye mira este es el plan de proyecto ¿vale? y cada dos o tres minutos paras a ver si vas de acuerdo al plan ¿tú crees que eso va a salir bien? no sale bien ¿vale? ponte te pones a ello y con cariño con pasión con dedicación no busques una idea da igual Facebook empezó como una página para joder a una tía que le había hecho no sé qué ¿no? y mira lo que es la red social de las abuelas y las señoras con bolsas de plástico en la cabeza o sea que ¿tú crees que eso lo tenía alguien en la cabeza? lo que pasa es que cuando vienes a dar una charla y cuentas tuve una idea brillante de transformar la educación ¿qué coño? no os creáis ni la mitad de lo que contamos la gente porque uno viene a vender también ¿no? más preguntas hola buenas ¿qué opinas de emprender mientras estás trabajando como empleado en otra empresa y esperar a que el proyecto paralelo salga adelante para dejarlo o directamente lanzarte a la piscina y dejarlo todo y empezar con el proyecto? ¿qué opinas de estar casado y tener un lío con un amante y mientras vas organizando lo del amante luego ¿sabes? a ver depende de la situación de cada uno yo conozco pocos casos de éxito emprender requiere toda tu energía toda tu pasión es una tarea extremadamente difícil ¿no? claro depende ¿puedes aceptar estar sin trabajar? pues igual no puedes ¿sabes? si no puedes estar sin trabajar porque tienes un niño y vives del sueldo pues chico te toca hacer el trabajo de tres ¿no? pero emprender es lo suficientemente difícil yo te diría es un patrón de poco éxito ¿hay algún caso de éxito? por ejemplo una de las empresas que monté Virubi que la monté con Miguel que era el padre de la idea ¿vale? de cuando empezamos el proyecto él estaba trabajando y yo le decía Miguel tienes que dejar de trabajar y yo estaba todo el día diciendo deja de trabajar donde estás y vente deja de trabajar y vente bueno al final la empresa a mí me fue bien la empresa bueno no ha ido mal ¿sabes? pero es un patrón de poco éxito ¿no? no suele ser compatible porque es que necesitas dedicarle 18 horas al día ¿sabes? como decía el otro día José Martín Caviedes el emprendedor es el que tiene la preocupación por la empresa en la ducha o sea tú te estás yo me levanto por la mañana y en la ducha estoy ¿vale? si tú eres una persona que cuando te levantas en la ducha no estás en lo que estás haciendo en tu trabajo si no estás pensando en que te quieres hacer una escalera o te quieres comprar o ir de vacaciones pues probablemente no sea para ti gracias dispara se acabó la pila ¿y la pregunta? ¿hola? hola la pregunta se me olvidó un poco vale el gráfico de riqueza y demás ¿por qué la gente no emprende? ¿por qué? ¿cuál es el motivo para que mis amigos quieran ser funcionarios o quieran trabajar en una empresa gigantesca y tengan un puesto acomodado? uff yo creo que es porque la gente tiene una falsa sensación de seguridad la gente que trabaja para mí vive lo saben porque si se lo preguntan si te lo dicen racionalmente lo saben ¿no? de cuál es el nivel estás en una empresa chiquitita ¿no? pero un empleado de BBVA vive sobre la falsa ilusión de que tiene un trabajo fijo ¿vale? yo pongo siempre el mismo caso preguntarle a los funcionarios de la televisión valenciana si tenían un trabajo para toda la vida ¿no? entonces yo creo que uno es hay una falsa sensación de seguridad la gente busca esa falsa sensación de seguridad que te deja tu cerebro tranquilo ya no me preocupo voy a cobrar a fin de mes ostras si la gente subiera la probabilidad que tienen de no cobrar a fin de mes estén donde estén es decir que lo hemos vivido en ayuntamientos funcionarios que no cobran el sueldo porque no llega el dinero entonces uno es esa falsa sensación de seguridad ¿vale? y dos es la aversión al riesgo y a la incertidumbre no nos gusta la incertidumbre me quieres dice no lo sé espera un momento ¿sabes? dime dónde estoy yo creo que es fundamentalmente por eso ¿no? y luego hay una falsa imagen de la clase empresarial ¿no? yo te invitaría que leas el libro de introducción a la historia económica de Ramón Tamames donde cuenta la historia económica de España y explica por qué que en España nos perdimos la revolución industrial en el 18 y en el 19 ¿vale? no hubo revolución industrial básicamente porque en España no había capital privado era todo capital público que venía de América y no hubo la generación de empresas ¿no? Río Tinto toda época esa revolución industrial era todo capital extranjero ¿no? entonces tenemos un desprecio hacia el capital culturalmente hemos vivido muy bien 500 años con todo lo que venía de América ¿no? y ha sido un país que ha ido hacia abajo ¿vale? y bueno y luego pasó lo que pasó en el siglo XX y ahora digamos a la fuerza Orkan el boom emprendedor se debe a que ha habido 6 millones de parados si el paro se hubiera quedado en el 5% de la población no habría pasado lo mismo la gente seguiría donde está ¿no? y yo creo también que no o sea es esta imagen de que se emprende por dinero cuando no es verdad es una manera de vivir a ver yo si lo pienso yo uno de los motivos para emprender es dinero es ser mi propio jefe e intentar sacar más dinero ese es distinto pero también intentar sacar más dinero que de otra manera no podría puede ser no digo que no yo no digo que a mí no me preocupe el dinero y que no lo quiera ganar digo solo que no es la razón fundamental si la razón fundamental en tu propósito en la vida es ganar dinero mi consejo es hazte banquero de inversiones vete a trabajar a Goldman Sachs esto es más divertido ¿vale? ah luego la razón no es esa a ver la razón es dinero otra cosa es la línea para conseguirlo me refiero si tú crees que si la razón fuera el dinero una vez que un tipo tiene 10 millones de euros necesita más dinero tú crees que Ana Patricia Botín trabaja por dinero hay cosas más caras ¿eh? hay cosas más caras siempre hay cosas más caras pero o Zuckerberg trabaja por dinero o Bill Gates trabaja por dinero o José Cerdán o la gente de Twenty los chicos de la nevera roja que ahora han montado un fondo de capital ¿tú crees que es por dinero? 25 años 10 millones de euros en el banco yo que he estado ahí que tuve una empresa que llegó a valer casi ¿sabes? 40 millones de euros ¿qué empresa? se llamaba Carana en la que te he contado antes que tuve que despedir a 400 amigos en su momento te olvidas del dinero o sea una vez que que dejas de preocuparte por cuánto pagas de la factura de la luz ¿vale? y que tienes digamos los básicos cubiertos que es pagar la luz el coche una casa normal ¿sabes? una vez que llegas ahí el dinero deja de ser una motivación el dinero es una métrica y puede ser que como se habla en las webs de una vanity metric ¿no? de tengo más dinero que tú puede ser pero no es el dinero en sí lo relevante si emprendes por dinero en mi opinión no lo hagas haz otra cosa ¿ya? ¿sí? ¿qué fue lo que hubo algo que te sorprendió o sea ¿qué fue lo que me has sorprendido de llegar ahí? ¿hubo algo cuando comentas que tuviste una empresa que hubo algo que tú dijeses joder yo no no esperaba esto no sé hubo algo claro que lo esperaba porque yo creía que era Steve Jobs se te ha olvidado que yo creía que era Steve Jobs cuando tenía 30 años luego cuando te das cuenta que no lo eres es cuando joder no yo no podría decirte nada o sea es un proceso continuo no es un proceso de un día te levantas y pum sino que eso va como pasando poco a poco luego cuando miras hacia atrás sí que lo ves de otra manera pero no es yo no podría decirte lo que me sorprendió la experiencia real es cuando las cosas se ponen negras que todo el mundo desaparece eso lo sabes pero no te lo esperas todo el mundo te ha dicho cuando te vaya mal nadie te va a coger el teléfono ¿no? o sea yo hubo un momento nosotros hacíamos home banking éramos los que hacíamos los bank inter los primeros home bankings de los 11 primeros de España nosotros hicimos 10 yo era el super gurú del home banking en España en aquel momento me llamaban los presidentes de los bancos vente a desayunar conmigo y tal cuando la empresa hace así ya no te llama nadie entonces eso que lo sabes que va a pasar cuando pasa te jode aunque sepas que va a pasar ¿vale? gracias tenía ahí otra pregunta bueno ella también tenéis que ah bueno pues nada nos quedamos si queréis ¿tenéis preguntas? ¿sí? vale vale bueno yo no estudio aquí o sea estudio en Las Palmas y tengo una asignatura que trata sobre la innovación de empresas con base tecnológica y el profesor nos dijo que y quería una cosa y quería comentarte nos dijo que la mayoría de las empresas que tenían éxito startups y demás eran empresas creadas por gente que ya había trabajado y entonces ya tenían una cierta experiencia en un sector y con esa experiencia pues pudo innovar y y tuvieron éxito entonces o no Pau García Milla iOS 17 años o sea pero que la mayoría o sea no si hay un cierto patrón por ejemplo las empresas de un éxito mediano suelen ser gente entre 35 y 40 años con experiencia profesional y hay un patrón de éxito ¿vale? de poder reconocer un cierto patrón pero vete a cualquier reunión de emprendedores y hay de todo como en botica gente de 17 años gente de 60 gente de 30 no hay reglas desgraciadamente no las hay si hubiera reglas las aplicaríamos y no las hay ¿no? entonces yo te diría si estás en Las Palmas apúntate al Startup Weekend de Las Palmas que es el día no me acuerdo que día voy el 12 o el 13 de marzo creo que es así que apúntate y allí lo hablamos no sé si tenías otra pregunta ya o lo dejamos o como queréis ah vale a comer bueno si claro encantado si pues ya cerramos bueno hablamos ahora la pregunta ¿vale? aplausos ¿vale? ¿vale?